Todas las babies que se reporten a la pista, me gusta mi reggae Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Esta dura, 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 que esta dura Manda arriba porque tú te ves bien, esta dura Mamacita te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, esta dura Dímelo, dímelo cómo es que esta dura Yo te doy un 20 de 10, esta dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Que estás dura, 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 dura Que estás dura más arriba porque tú te ves bien, esta dura Mamacita te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, esta dura Dímelo, dímelo cómo hay que ir, esta dura Yo te doy un 20 de 10, esta dura, dura, dura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle Le envidia que se calle Saludo a toda la nena que paraliza en la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arboroto Tienes el toque, toque, toque Dice que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo, baby, girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Taz dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Taz dura, mamatita te fuiste de nivel Taz dura, mira cómo brilla tu piel Taz dura, dímelo, dímelo, pon aquí Taz dura, yo te doy un veinte de diez Taz dura, dura, dura Tú tienes el sign Otra como tú, mami, no hay Venga te dale, pum, bye, bye Que tú tienes el sign Otra como tú, mami, no hay Venga te dale, pum, bye, bye Que tú tienes el sign Otra como tú, mami, no hay Venga te dale, pum, bye, bye Que tú tienes el sign Otra como tú, mami, no hay Venga, te vale vos, mamá, yeah Ratumbando la bocina de seguro Tiro de Daritaki y el disco duro Ulvo y Rome Que por esta liga no se some